esto es una moneda y mi papá va a estar usando un rifle antiguo un winchester modelo 141 modelo 141 y yo voy a estar usando un ruger un poquito ya más moderno y vamos a ver hasta qué distancia podemos darle a una moneda y después vamos a ver hasta qué distancia le podemos dar un clavo vamos a comenzar bueno ahí está la moneda va a comenzar mi papá y va a comenzar lógicamente hablamos los dos andamos los dos con mira abierta él con un rifle antiguo y yo con un rifle moderno los dos son calibre 22 vamos a ver hasta qué distancia vamos a comenzar a 20 yardas de cerca de 20 metros y la moneda veo dale tira el gomito oye ahí sí le di bueno mi papá tiró y le dio a 20 yardas vamos a ver qué le hizo a la moneda si no vamos a tener que gastar una caja de monedas ahí estaba de haber caído por aquí o mira aquí la dobló un poquito la dobló bastante que le di en este lado aquí bueno voy a tirar yo vamos a poner una moneda diferente con el rifle moderno bueno voy a tirar con el ruger moderno la bala que estamos usando es 1200 pies por segundo vamos a ver hasta dónde podemos dar una peseta no sé si puede bueno 20 20 yardas esto también le dio vamos a ver hasta dónde le vamos a dar en sin gastar toda la caja de bala vamos a ver qué le hice a la moneda vamos a ver qué le hice a la moneda bueno la encontramos estaba estaba acá atrás la pasó para atrás la pasó completo para atrás y esto fue lo que le hizo esta si la rompieron vamos a dar la 30 yardas a ver si le podemos dar una peseta pero vamos a tener que poner algo blanco un contraste diferente porque apenas la vemos a 20 yardas vamos a ver cómo la hacemos bueno 30 yardas mi padre con rifle antiguo tengo que poner algo blanco allá para poder ver la moneda bueno 30 yardas mi papá con rifle antiguo le dio la moneda ahora me toca a mí con un rifle moderno a ver y después le vamos a tirar unos clavos se está poniendo difícil la cosa porque estamos practicando ya que el 16 de septiembre básicamente unos dígita comienza la temporada de venado así que hay que estar practicando a ver dónde está la moneda si la encontramos si no tocaste ni el palo ni nada ella voló por acá bueno esa voló esa no la encontramos vamos a poner otra y voy a tirarle yo vamos a ver si le doy 30 yardas rifle moderno mira abierta voló la moneda voló la moneda bueno rifle moderno 30 yardas una moneda vamos a ver si la encontraba porque la última no la encontramos y a ver qué daño le hace a una moneda y nada ahora vamos a ir yo creo que 40 yardas no vamos a poder ver pues 40 a 30 estamos teniendo bastante problema para vela por el contraste quizás tuviera un lugar más mejor preparado quizás se hubiera mejor lo que vamos a hacer vamos a ponerlo a 20 yardas de nuevo a un clavo a ver quién le da el clavo mira aquí está caliente está la mía mire a ver enseñar ahí le abrió un hueco ya ahí exacto esa era tuya la mía estaba caliente cuando la toqué se cogió la moneda y la mía saltó también así que mire eso el daño que le hizo esta es la primera que le hizo le hizo más daño a 30 que a 20 yardas pero bueno vamos a movernos a 20 yardas y vamos a tirarle a un clavo vamos a ver si le damos un clavo y la razón es porque no se ve en real ya 40 yardas no se ve quizá un armadillo ya ustedes saben bueno vamos a darle ahí está un clavo me apaco un rifle a antiguo a 20 yardas a 20 yardas nos vamos a mover huye lo volaste lo sentí cuando sirvo bolo que dice que tú lo sentiste cuando sirvió oye darle a un clavo bueno estamos hablando de 20 yardas pero sigue siendo un clavo eso eso es lo bueno practicarse buscar alguna motivación para salir acá afuera y tirar pues lógicamente después cuando vemos los venados apreciamos la vida del venado para no darle un tiro así sin practicar sin saber dónde está tirando el rifle y tirar así por tirar eso no lo hacemos fallamos como cualquiera yo le acabo de fallar un puerco a 20 yardas a 30 puercos le falla a 30 yardas pero vamos preparados y con la seguridad que le vamos a dar y para eso practicamos pero podemos fallar cualquiera que falle decía Jorge nada más hay que estar cazando para fallar vamos a ver si encontramos el clavo le dio ahí en la gargantita se ve una marquita ahí oye pensaba que no lo habían encontrado la verdad voy a tirar entonces yo 20 yardas con rifle moderno a un clavo vamos a ver si le damos el jefe de acá o el dueño de acá me mandó a cazar unos coyotes y por esa razón miren qué belleza de carnero y le están atacando mucho los coyotes voy a tener que venir una noche por acá a cazar los coyotes miren qué belleza belleza de carnero de manada de carnero así que te voy a tener que venir un día por acá a cazar los coyotes voy a tirarle 20 yardas a un clavo ahora sí no sé de dónde viste pero se cayó el clavo se cayó por ahí voló el clavo voló el clavo y lo clavamos hasta el ladrillo abajo porque no queríamos que volara y perderlo lo clavamos hasta el ladrillo y aún así salió pero yo sentía algo que voló para adentro vamos a ver si lo partió o lo dobló como es acero creo que lo va a doblar lo sacó completo yo volé vi algo volar para acá atrás míralo aquí está caliente ya está frío lo dobló lógicamente el clavo el clavo es flexible es la diferencia entre el clavo y el tomillo increíble 20 yardas papi te atrevas a tirarle a 30 yardas no porque no se ve no se ve casi es que a 20 yardas no se ve casi si le damos a un clavo a 20 yardas ya estamos listos ya para los venados ya bueno mi gente ya vieron que pudimos pegarle a 20 yardas y a 30 yardas a los clavos y a la moneda ahora quiero enseñarles ya que estamos preparando ya para los venados y para eso estamos practicando quiero enseñarles un lugarcito nuevo que voy a cazar por primera vez este año acá y no lo han visto es un lugarcito bastante intrincado pero se lo voy a enseñar le va a encantar porque ya me han salido bastantes machos en la cámara vamos a echar un saco de maíz ver que está yendo ahí y les voy a enseñar donde voy a estar cazando también y de arriba del aire les va a encantar vamos por ahí bueno vamos a ir al camino tengo que caminar unas 100 yardas quizás pero está bien intrincado que es lo que más me gusta y está al lado de un pantano bien grande y me han salido machos bien grande aquí vamos a ver pero es nuevo nunca he cazado este año casi me caigo vamos para allá bueno aquí vamos a tirar ese maíz también tirar algunas mazorcas ya que hay hay bastante espado en esta zona y nada más que tirar el maíz se los come así que la mazorca quizás dura un poquito más voy a echarle eso mañana pasa un ciclón estamos en el centro de la florida mañana supuestamente debe pasar un ciclón y quiero llenar el saco por esta parte acá con la razón de que si está un poquito más pesado aunque sea el ciclón aguanta la verdad la verdad es que voy a estar cazando lo tengo que cubrir pero como está mi papá ayudándome de ahí que voy a estar tirando eso tiene más o menos unas 30 yardas hasta acá tengo que cubrirlo tenía las cosas para cubrirlo pero no lo voy a hacer ahora por el hecho de que como pasa el ciclón si lo cubro quizás cuando venga el hueve ya está todo desbaratado no se va a esperar que pase el ciclón y quizás así le hace menos resistencia al aire y aguanta y no se cae la torre vamos a chequearla le voy a mostrar de arriba como se ve pero primero déjame llenar esto acá vamos a echarle maíz el año pasado yo estuve cazando en esta propiedad en otro lugar por allá también voy a estar cazando allá pero este año me dijeron que podía coger un lugarcito diferente casi me mato de aquí y entonces cogí este que está pegado a este pantano aquí bien grande pero el año pasado no maté nada no pude cazar ni un solo macho así que vamos a ver si este año podemos cazar algo de aquí les voy a enseñar de dónde voy a tirar y les voy a enseñar del aire cómo se ve esta zona aquí les va a encantar vamos a llegarle aquí esta torre yo la tenía en la otra propiedad que todavía voy a cazar en aquella propiedad pero la traje para acá porque allá va a estar cazando Jorge y quizás no cace tanto no cace tanto allá que cace en esta propiedad esta torre está un poquito virada tengo que arreglarla y estirar esto para que el ciclón no se la lleve déjame enseñarle de arriba cómo se ve vamos para acá arriba de aquí voy a cazar estamos al asiento no quiero sentarme pero de aquí puedo girar esto gira solo aquí esto lo voy a cubrir como hasta por aquí no sé y después para abajo nada más voy a dejar una lista que voy a poder ver y esta es la vista que tengo acá miren tengo el el comedero 30 yardas tengo toda esa zona por allá hay un campo bien grande y hay unos pantanos unos campos allá bien limpios así lo pueden ver allá eso allá atrás es un pantano eso es otro pantano ahí todo eso allá todo eso es un pantano todo eso es un pantano con unos pinillos ahí y acá atrás es un pantano bastante grande eso está la vista que tengo con rifles con arco lógicamente es más limitado con rifles puedo tirar a todos los venados que salgan de este pantano acá para aquel lugar allá toda esa zona se puede ver todo eso lo puedo ver cualquier venado que venga por ahí bastante tengo bastante vistas especialmente para rifles voy a estar usando este año un rifle 7 milímetros que me regaló Jorge vamos a estar probándolo aquí tengo hasta 300 yardas si quiero tirar así que vamos a probarlo ya con esta estabilidad aquí que pueda firmar un poquitico puedo hacer buenos tiros así que vamos a ver este año cómo nos va el día 16 comienza la temporada primero vamos a ir los salmones el día 16 abre y el día 16 nos vamos para los salmones por allá cuando regrese vamos a estar cazando en esta aventura si te gustan las aventuras de cacería pues ya se sabe que se acerca allá especialmente la de venado si te gustó esta aventura este reto que hicimos dale like compártelo abajo del video van a ver algunas cosillas pulóveres chaquetas gorras pomos de agua interesantes que mantienen el agua fría compra alguno de esos ayúdanos también eso nos ayuda muchísimo en el canal y pues nada nos vemos en la próxima aventura 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 nos vemos en la próxima aventura